muy buenas amigos como a bienvenidos a un nuevo episodio de muy online en esta oportunidad estamos nuevamente en gmo ya por quinto día consecutivo tenía muchas ganas de hacer este vídeo pasa que siempre le iba sumando restando o agregando alguna información entonces bueno lo posterior un poquito pero acá estamos ya quinto día tenemos como un par de cuentas este es si vieron los directos es la nueva alfita que creamos para ir a farmear el evento de cherry blossom amigos bueno este vídeo va a ir de un poco mi experiencia personal en cuanto a gm obviamente y a mi experiencia de juego en estos primeros días recuerden que es el primer speed server así que tengan en cuenta esto al momento de captar lo que estoy diciendo que bueno tiene mucho que ver también si es el primero o hace mucho que está pero es una buena información para los que más que nada los que están dudando que me preguntaba mucho en directo si entrar no entrar o qué hacer con eso el vídeo va voy a poner unas unos pero y unas contras y después unos neutros también entre comillas que para algunos puede ser bueno y para otros malos así bueno sin más vamos directamente con los pero que yo considero lo primero que veo bueno de este servidor es no necesariamente tiene un orden jerárquico sino que son cosas que fui anotando al azar el tiempo que tiene online así que lo primero de pero el tiempo que tiene online y que nunca cierra el juego digamos hace 20 años no busqué bien la información ya la voy a estar dando la dijimos el otro día en el directo no me acuerdo ahora pero hace un montón de tiempo que está online básicamente y nunca cierra el juego o sea que vos tenés tu cuenta hace 10 años que te desiste entrar no jugaste más volvés y está tu cuenta ahí activa amigos no perdiste nada así que por ese lado es muy bueno lo segundo que veo como pero es la comunidad que tiene activa esto los 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 la gente nueva así como yo dudaba a veces de no que siempre están afectada viste o apenas entra a las ciudades a los a los 6 a los haces hay mucha tienda muchas mucho mulo pero esto esto porque porque el gemio al ser un mudo experiencia 1 que ya vamos a hablar de eso cuando arrancas en lorencia vas esa sola vez y no vuelve nunca más porque no existe el reset entonces lorencia noria el belandevia se usa más que nada para esas cuestiones por ahí bueno repotear y noria tiene actividad por la máquina del chao supongo pero nada por eso es que vos parece que es un muy cierto porque no hay nadie obviamente en estos mapas la gente ya pasó y ya volvió y ya se fue y no vuelve más porque vos tenés que seguir avanzando y fíjense la cantidad de mapas que tenemos amigos y que bueno la comunidad activa tanto dentro del juego como fuera del juego yo acá estamos en el speed server hice pruebas también con mis otros champs de meterlos en el gens y ahí la verdad que parece que o sea yo acá tengo no no activado para que no me aparezcan los chats ni nada pero está muy activo ya incluso en el ser en el speed server que es el evento comprando y vendiendo amigos así que la comunidad activa tanto dentro del juego como afuera hay muchos discos mucha información muchos foros varios canales de youtube por suerte en español y cada vez más amigos así que es una cosa que yo valore que puse en pero la comunidad está activa hay mucha gente muchas cuentas hace mucho así que eso es para mí bueno tercer punto como pero puse eventos o actividad de los admins es decir fíjense que acá estamos en el medio de un evento por ejemplo que es el speed server y ellos si vamos a la web oficial te meten otro evento por ejemplo tanto como éste tanto como éste que es para éste por ejemplo que estoy farmeando me encanta hasta la calidad está muy bien cuidado esto es no lo anoté pero también es un punto a tener en cuenta bueno sí porque la actividad de admin también de que esto esté tan lindo no tan bonito te dan ganas de verlo de leer todo la verdad ni bien salió me lo puse a leer en el directo lo analizamos también así que bueno la cantidad de eventos que tiene o la actividad que estás todo el tiempo y haciendo algo distinto o o pensando planificando ya lo que se viene así que nada amigos perdón en tu y medio resfriado hoy esto me encanta a mí la actividad que hay en la página web cómo se maneja que también te vas un vídeo específico porque cuando estás afuera del gmo mucho no se entiende la verdad mucho no se entiende otra la página oficial y como que tenía empezada a tener carteles cosa pero ahora que te mete y le mandas ya es un poco más fácil te va guiando la página está muy bien armada y nada las pestañas de los eventos tenés que entrar a cada uno por ejemplo de estas del speed server que es el evento que estamos haciendo obviamente y es el recomendado arrancar cuando hay una speed server por lo menos para mí se me hizo mucho más fácil yo ya había arrancado el servidor común pero nunca había jugado una speed server entonces recomiendo entrar acá para probar el servidor para ver qué onda así que bueno amigos la cantidad de detalles que hay en la web y nada aprovechar eso que es un buen pero otro punto a favor que veo esperen que vea siempre estoy mirando mis mis tres cuentas está la más pollita que estuvimos haciendo ahí la fita de agilidad para que nos farme cositas que no tiene ningún bug o casi ningún bug o sea no tiene errores el juego tanto el juego en sí obviamente al ser oficial y no sé yo no he visto errores más que un clic acá que poner que se te queda toque bugeado la tocas un clic y ya está pero con la cantidad de cosas que tiene o sea no se le puede pedir y ahí lo enlazo también con este con con el quinto con el quinto pero digamos un cuarto que sería no el quinto pero ya el quinto y el último que es las configuraciones de la season o sea la cantidad de cosas nuevas que esto también por ahí algunos no les gusta pero yo lo veo como un proyecto de no sé poner bundle y que todas las cosas que tenga separadas que sean del mismo ítem se junten solas por ejemplo es algo es algo nuevo novedoso esto me encanta acabas viendo ya directamente todo craneado ya las cuentas hechas esto lo teníamos que hacer a mano antes la verdad que está muy bueno el tema acá el sistema elemental también tenerlo esto habla ya de la propia configuración de la season obviamente no no tanto el servidor en sí pero que todo esto funcione y funcione bien es un mérito y yo lo pongo del lado de un pro igual que el tema del helper plus el perplaz como le dicen algunos que ya lo tenés acá activado en la coronita bueno ahora no lo podemos usar pero está muy bueno si les interesa eso dejé acá un comentario que le explico bien perfectito cómo funciona todo el tema del helper plus o de las cositas nuevas por ejemplo estas cosas también que yo pueda mover la que yo la pueda dejar donde a mí me interese ve fíjate que si por ejemplo estas son las misiones con la fita todavía la estoy haciendo entonces la tengo ahí la voy mirando esto también cuando me pongo a chatear por ejemplo lo pongo acá y ahí me pongo a comerciar a vender así puedo leer bien digamos todo lo que lo que me están comentando y todo pero bueno mientras tanto esto también es otro plus que está acá que es básicamente es esto poder ir viendo todo tuyo incluso de tu otro personaje con el alt por ejemplo ahí que le pones bueno ahora bueno ahí el acá le pones pero espera que ya que estamos se los muestro ves puedes ver lo mismo pero el personaje otro aunque no esté en tu party así que nada muy interesante eso tiene muchas funciones y la verdad que estaba muy bueno lo pongo en pero el tema de la configuración de las y eso bueno fue contras de gmo por ahora vengo encontrando dos solamente que bueno obviamente la primera se trata del dinerillo amigo que es básicamente es el servidor que más corre por ahí dinero entonces donde la gente pero está más loca con eso eso es lo veo como muy en contra y además que obviamente todos los players ni hablar de los top te dicen que si vas a si vas a jugar en serio y a ponerte a rankear y todo bueno ya tienen que estar hablando de sí o sí empezar a poner algo de dinero aunque sea para tener el gol se el gol mensual algunas cositas algunos packs bueno obviamente eso también todo acá en la página oficial no hace falta entre entre playas pero bueno algunos también le gusta esto de que de que también digamos tenés comercio entre jugadores entonces nada yo lo puse como contra porque a mí por ahí puntualmente al ser un juego al ser de diversión me gustaría por ahí que vaya el interés principal que vaya por otro lado acaba por el dinero básicamente pero bueno es también cuando uno juega en steam en otra en otras plataformas uno paga el juego así que lo entiendo desde ese lado y entiendo que que acá se maneje también cosas por dinero pero bueno yo lo puse en contra porque vi que por ahí mucho o sea la mayoría de los usuarios se mueve por ese interés únicamente y no por el juego que es lo principal no que era la diversión la comunidad estar ahí conectado y una vez que entra el dinero en el medio como casi todo como que ya tuerce ciertas cosas entonces bueno yo lo puse como una contra recuerden que es la primera vez que estoy ahí entrando y estoy jugando free to play todo así que vamos a ver obviamente que voy a pagar algún gol voy a pagar algunas cositas como para no mucho pero como para estar también metido desde ese lado y después dar otra otro punto de vista y bueno el segundo o la segunda contra que encontré el segundo el segundo ítem de contra es que por ahí aparecen hacks y amigos hay speed hacks que vos los ves obviamente que los reportan y los banean inmediatamente pero recién a hoy recién esta semana gmeo sacó algo relacionado a eso de los baneos de los hacks etcétera pero si el usuario digamos si los usuarios no se comprometen mucho y los reportan y todo yo siento que mucho no pasa nada con ese tema así que bueno ya me parece malo me parece una contra que se que puedan que alguna forma encuentren obviamente echa la ley echa la trampa así que va a haber siempre pero bueno nada decirle también alguno que si está pensando hacerlo más fácil que no lo haga porque no vale la pena o sea para qué vas a jugar algo para intentar hacer trampa para que encima estás corriendo riesgo nada la onda es divertirse la onda del camino no es sólo llegar al máximo nivel y ya ser el mejor todo eso sino que bueno tal vez medio de tibio lo que estoy diciendo pero a mí o sea la onda me gusta más divertirme paso a paso consiguiendo mis cositas sin hacer trampa porque si no no sé yo no encuentro la gracia al sentido pero bueno encontré que hay varios incluso en este evento en el speed server hubo incluso gente que llevó al ranking a los primeros top y los han bañado y ahora no estamos en el ranking pero bueno la comunidad de gmo ya eso lo entiende lo sabe lo tiene aceptado a mí es una contra que me pareció que no esté por ahí directamente que ni siquiera los dejen digamos llegar a jugar no porque acá siempre hay gente fíjate que acá por ejemplo me están haciendo ks a mí y bueno esto es una contra barra no sé barra neutro porque también está bueno que me estén haciendo ks en este momento que yo no son personajes secundarios ya no hay problema pero además está está bueno que haya un poquito de competencia sana no a ver bueno me está haciendo ks porque hay porque son dos pejotas de distancia que obviamente le ganan a mi de ca y a mí a mi gran crasher entonces bueno la próxima tendría que venir con dos pejotas de distancia y uno de cuerpo a cuerpo o etcétera o sea digo que también está bueno que se incentive esto de la no de no no que se incentive pero que esto te motiva por ahí a vos ser mejor como competencia sana entre comillas así que nada acá como vendo estoy sufriendo un ks en un lindo spot y bueno por ahora vamos a ver cómo sale yo voy bien con la experiencia así que no estoy no estoy bueno tendría que reiniciar el gel pero ahora lo ahora lo vamos a estar viendo así que bueno amigos y después disculpe nuevamente después anoté de dos puntos como neutros ahí como que ni pro ni contra porque depende a cada persona no ya es más como como personal el primer neutro el tema de la experiencia obviamente este es el más difícil tiene uno de experiencia o sea así uno de experiencia si vos estás acostumbrado a jugar servidores de privados así que que te parecían viste algunos juegan al 100 al 30 bueno si estás por entrar a gmo ten en cuenta que es uno de experiencia así que lo puse como neutro porque por ejemplo a mí me gusta me encanta pero hay otros que entran están dos días y están sufriendo demasiado entonces o se aburren estar acostumbrado a otro con esto hago un paréntesis a todos les recomiendo pero ahora en un ratito después cuando termine de esto voy a hablar un poquito sobre mi experiencia personal y todo pero a todos les recomiendo que prueben no que ganaba muy difícil no entro no es es para agarrarlo desde otro lado a gmo no es para entrar una semana a hacer un par de redes entre copillas y te vas o sea es para siempre es una cosa media ahora puede aplicar y el segundo neutro qué que le puse es la división de servers pero esto lo puse neutro porque más que nada por la confusión que genera que ningún lado está explicado una vez que va a entrar al juego obviamente que ya los usuarios y preguntando y todo si está activo en alguna de las comunidades te van explicando pero por ejemplo yo acá estoy en un server de todos los que existen oficiales entre al speed server uno de dos que existen y adentro de pizarro tenés un montón de canales amigos todos estos son channel que no significan server sino que son canales distintos es decir yo ahora estoy acá en el 6 me muevo al 5 y voy a tener otro spot con otra gente distinta y me tengo el 4 y otro o sea hay infinitos puedo hacer la cuenta si quieren pero son básicamente dos speed server con 17 canales cada uno esto hablando sólo del evento después tenés 7 servidores creo que 7 son bueno 7 fácil entras ahí y los ves que está arcadia helge y midgar etcétera oficiales normales que dentro de ellos tenés muchos más de cada uno así que nada básicamente es es un montón de servidores que bueno no sé algunos después alguno les pareció más perezoso desde afuera y a otro bueno les gusta más obviamente por la diversidad cada uno tiene sus características especiales lo mismo si quieren que hable de eso alguien que está dudando a cuál entrar porque cada uno tiene su no sé algunos te quieren llevar viste para un lado para otro por eso también lo vi medio 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 como no sabía si ponerlo en pro o en contra pero bueno era algo para mencionar sí y nada tener en cuenta al momento de elegir un servidor porque ten en cuenta que si entras a midgar no vas a poder después migrar ese personaje a arcadia si podés jugar a arcadia con otro pero todo lo que hiciste en vidgar queda en midgar así que bueno amigos básicamente esos son todos los pros los contras y los neutros y ahora lo que quiero dar es como una percepción un poquito más ya personal digamos una experiencia más personal nada por mi parte entré a gmo ya con este speed server comenzado ya había dos días y nada leyéndome informándome un montón de tiempo para ingresar bien free to play obviamente sin pagar nada para hacer el primer speed server me parece lo correcto tanto como para probarlo como para 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 ver lo difícil lo que es jugar así sin poner dinero como todos dicen que sí o sí si quieres llegar a nivel 700 tenés que pagar por lo menos un pacito de leveleo y bueno quería probarlo así no de esta manera por ser la primera vez mi percepción personal es que sí o sí alguna vez en la vida tenés que jugar gmo le tenés que dar una oportunidad le tenés que dedicar un poco de tiempo y además lo segundo positivo es que no incluso tiene que estar menos tiempo no sé prendido que es que un servidor privado digamos o sea puedes jugar gmo toda tu vida mientras con otra compu o de otra forma o va jugando otro server o sea no es la no es que o este o esto y para siempre no yo por mi cuenta de hecho hice acá un una en mi comunidad acá en el canal hice una encuestita mira cuánto cree que aguantar en gmo hace dos días al 50% un mes yo me tenía más fe obviamente al para siempre chaval pero bueno ahí el 50% está en que voy a aguantar un mes no por lo difícil por todas las características y por todo lo que implica estar en gmo yo espero estar para siempre como les digo para mí gmo como me han dicho también varios en el directo es un camino de ida no entras y nada está bueno como esto de que no cierra nunca este incluso si quieres jugar más chill más tranquilo puedes entrar tener tu cuentita lo desconectar a la noche te vas a dormir sería jugar tranqui es otro estilo de juego obviamente que si quieres estar prendido hay gente que no apaga la computadora hace 10 años y tiene 20 cuentas prendidas no son distintos estilos juego pero sí que le des una oportunidad no que tenías derecho viste parece que si juegas gmo estás no sé aislado es como que no ni siquiera te invitan no sé no sé es medio abajo a gmo bueno ya está estás allá y no para mí no debería de ser así sino que todos que todos tengan la oportunidad de entrar de empaparse un poco y nada de probar justamente lo que todos los pro que les dije de probarlo de empalparse también conocer cómo es el mu porque relativamente es el padre de lo muy o sea lo oficial y para mí está perfecto que entrar y conocerlo un poco así que bueno amigos nada no sé ustedes me dirán también por algún pro mío en una contra o no sé les gusta alguna cosa más alguna cosa menos me dirán acá y me pueden dejar en los comentarios cualquier otra cosa y cualquier cualquier otro tema puntual que quieran que explique relacionados con los sed con lo saben que si soy un poquito novato me meto lo investigo a full y después les traigo la gata como siempre amigo así que estoy juntando ya acá miras cajitas para tirar a ver qué nos da ya me han dicho obviamente los otros usuarios pero no importa yo me quiero juntar y farmear porque el goblin point por ejemplo lo único que puedo hacer es comprar esto o comprar pases para la ruleta como estoy en el speed voy a juntar y voy a comprar como siempre una de cada una o dos de cada una y voy a tirar ahí y vamos a probar amigos como siempre así que bueno gracias por ver hasta el final si les gustó dejen un like caso también pueden dejar un comment se pueden suscribir así me apoyan recuerden que acá abajo va a estar el canal de disco del mío también estoy metido muchas gracias a la comunidad de online en el disco al wilson al de ese bueno no me están el osnar que mandó un mensajito el otro día así que bueno amigos les mando un abrazo enorme gracias por ver hasta el final nos vemos en el próximo episodio